Que el Señor confirme sus corazones en la santidad, para que sean ustedes intachables a los ojos de nuestro Dios y Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. En este lunes 28 de noviembre del 2022, recemos con muchísima fe y amor el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios gozosos, ofreciendo a cada una de nuestras familias, te invito a que hagamos esta oración pidiendo por todas ellas. La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en tinieblas de la ignorancia, del dolor, del pecado. Llenos de esperanza, para la venida de tu Hijo Jesús, hemos preparado nuestras coronas de Adviento, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona y de nuestros corazones, con las luces nuevas, a nosotros te pedimos que nos ilumines con el esplendor de Aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades, con la misma disposición, recemos este Santo Rosario, para que el Señor prepare nuestros corazones y abramos los senderos para la venida de su Hijo Jesús. Así sea, por las intenciones y necesidades familia Guzmán Contreras, familia Contreras Pérez, familia Flores Contreras, familia Guzmán Tena, por la familia Gómez Pérez, por la salud de Samuel Gómez, de Mayela González, de la familia Guerrero Roa, Carlos Guerrero, Mónica Suárez, familia Guerrero Fuente, Esmeralda Rivera, María González, familia Díaz Cabrera, Gloria Campos, Rosario Montalvo, familia Onofre Montalvo, Odilia Benítez, Estela Hernández, Juana Mora, Sara Rosas, Aurora López, familia Martínez López, Carmen Calderón, Mariana Domínguez, Oscar Domínguez, Adriana Silva, Paula Jiménez y Caritina Ledesma. De igual manera, pedimos por nuestros fieles difuntos, por Jorge, Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes, por el presbítero Juan Martínez, por el presbítero José Hernández y las benditas ánimas del purgatorio. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio y quiero que en estos momentos, por favor, purifiques tu corazón, tu alma y todo tu ser y nos concentremos en hacer este santo rosario para suplicarle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos conceda esa lluvia de bendiciones y esos favores tan especiales y tan grandes que tanto necesitamos para nuestra familia y para nuestros amigos. Así es que vamos a por comenzar este santo rosario y que te traiga muchísima paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que Tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, aquí estoy delante de Ti para ofrecerte este Santo Rosario. Por favor, acompáñame, protégeme, cuídame mientras hago este Santo Rosario para no distraerme, para no flaquear, sino al contrario, para mantenerme firme y hacer esta oración con muchísima devoción. Tú sabes, Santísima Madre, que en muchas ocasiones simplemente me distraigo y ya no sé qué hacer. Por eso, quiero hacer este Santo Rosario con mucha devoción, en agradecimiento a Ti, oh mamita linda, porque eres muy buena conmigo y porque siempre intercedes por mí. Amén. Ofrecimiento de este Santo Rosario, Reina del Cielo. Aquí estoy delante de Ti con muchísima humildad para suplicarte, por favor, que atiendas mis oraciones. Tú sabes que en estos momentos necesito que me ayudes realmente. Hay muchas inquietudes en mi corazón, oh Santísima Madre. Por eso te pido, ayúdame, te lo suplico. Escúchame, Tú que eres nuestra Madre y que te preocupas por todos nosotros, no desatiendas las oraciones que en estos momentos te dirijo con tanta devoción. Amén. Oh Reina del Cielo, recibe este Santo Rosario en reparación de los pecados que he cometido y de los del mundo entero, y en ayuda de todas las ánimas del purgatorio, en especial de las más solitas, de las más abandonadas, de las que más necesitan, de Tu Santa Misericordia. Oh Reina del Cielo, cuida por favor de este mundo que tanto lo necesita. Yo sé que lamentablemente, este mundo ocupa paz, tranquilidad y esperanza. Por eso, ayúdanos Reina del Cielo, te lo pido con todo mi corazón, para que no nos falte nada, sobre todo, que no nos falte Tu Hijo Jesús. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación a María Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38 Al cabo de seis meses, Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen, que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo, Alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada, y darás a luz a un hijo, Al que pondrás el nombre de Jesús, será grande, y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado, gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María dijo entonces al ángel, ¿Cómo podré ser madre, si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo, será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, en su vejez, ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. Dijo María, Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso, María visita a su prima Isabel, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45 y 56. Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad, ubicada en los cerros de Judá, entró a la casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas, dichosa tú por haber creído que de cualquier manera se cumplirán todas las promesas del Señor. María se quedó cerca de tres meses con Isabel, y después volvió a su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, Jesús nace de una madre virgen, del Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 6 al 7. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en una pesebrera, porque no habían hallado lugar en la posada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Gozoso. Jesús es presentado en el Templo, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 22 al 32. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Ahí, lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino pues al templo, inspirado por el Espíritu. Cuando sus padres traían al niño Jesús, para cumplir con él los mandatos de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios con estas palabras, Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a su Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos, y gloria de tu pueblo Israel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso, primera iniciativa del joven Jesús, del evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46 al 52. Después de tres días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos muy preocupados. Él les contestó, ¿Y por qué me buscaban? No saben que tengo que estar donde mi padre, pero ellos, no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde volvió obedeciéndoles. Su madre, guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Mientras tanto, Jesús crecía, y se iba haciendo hombre hecho y derecho, tanto para Dios, como para los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Madre, Virgen María, en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia. Protégenos, Virgen hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera, tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad, en medio de esta familia, que tanto lo necesita. Oh Virgen María, gracias por escuchar mi oración, con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh, Reina del Santo Rosario, tú que siempre atiendes las oraciones y los ruegos de aquellos que con humildad acuden a ti con esta santa oración, te pido que en este día me regales paz, tranquilidad, consuelo en el alma, para sentirme la persona más feliz, más afortunada, pero sobre todo más bendecida del mundo mundial. Gracias por escuchar esta oración. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! Y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Si tú estás de acuerdo conmigo, regálame, por favor, un corazón y una veladora en los comentarios, a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús. Amén. Querido Feligrés Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Regálame un me gusta, suscríbete, por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones, los milagros que tanto le pedimos a Dios, son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que, por favor, abre los ojos bien grandotes y date cuenta que eres súper bendecido y que los milagros que tanto necesitan, están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. ¡Ánimo! Dios nunca te deja solo. Sonríele a la vida y abre tus ojos y tus brazos para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar. ¡Gracias!